¡Hora de patear unos cuantos traseros! Espada Katana, se esconde y se muestra Pasto Bob, se esconde y se muestra Las armas se extienden y se encogen No Chucks, se esconden y se muestran Size Gemelas, se esconden y se muestran Las armas y máscaras de las Tortugas Ninjas se venden por separado